Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Mira Mira, mira, mira Ya los compramos Ah, si es cierto, si es cierto Me cae en uno No, te imaginas darle a través de la pared Ahí está, ha bajado Avance Si puedo matar a este tipo No, no puedo matar a este tipo, está muy lejos Los que están aquí abajo ahorita van a subir hacia acá Si, si, si Si, si Si, si, si No traigo sniper yo Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, hay un punto rojo ¿Dónde está el Kilominati? Ahí está, ahí está, ahí está enfrente En marca azul Abatido La alcancé a ver porque me ha dado Abatido el de aquí arriba Perca ¿Por qué no puedo saltar esto? Por eso nomás no... No alcancé a matarlo antes de que lo hiciera matar a vos Porque no me dejaba subir Eh, yo estaba trabado ahí también, no sé por qué Pero el leeway no me alcanzó a ver Baje uno abajo de las escaleras Baje otro ahí No hay un contenedor blanco En el edificio donde estábamos hay gente Hay gente Jojojo, y de jumpshot, bro Por el loadout, por el loadout hay gente Por el loadout donde cayó el nuevo loadout hay gente Acá hay gente Acá hay gente conmigo conmigo Aquellas en Casa No, 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 no Chicos, mira, chicos, no hay gente ¿No hay gente? No hay gente ¡No hay gente en casa! No, man. No, será serio esto. ¿Cuánto planta? Muerto uno. ¡Tiene! Ah, que día más, que día. Ah, mira. Sí, sí. Ahora les dejo el ladis de aquí. Vamos a la tienda, ¿no? Por unos... Sí, sí. Todas las mamadas. Por un GOAT. Aunque no lo necesitemos, pero pues nunca está de más, ¿no? Ahí estoy echando un UAB. Parece que estamos bien, sí. Va. UAB, tiro uno. Así ya tenemos los tres. Pues mira, podemos ir por los de acá. Mira, compro una caja de municiones. Compro un loadout y lo tiro allá para que caiga en zona. Y ya por cualquier cosa que nos lleguen a matar, pues podemos confiar en que tenemos un loadout. Sí, güey. Cuidado, cuidado, que están viendo disparos. Disparos por el loadout. Disparos. ¡Les va a caer alguien! ¡Les va a caer alguien! Sí, frente al loadout hay gente. ¡Les está esperando! ¡Les está esperando! Sí, yo sé. Cuidado, –es muy bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi agresión! El que está aquí en la entrada del... ¡Muy bien! gente más aquí no le di que mal está bajado está tirado te lo confirmo arriba 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 no tengo sniper, ayúdenme, yo traigo una más ahí está, ahí está no, no tiraron ataque, bro me tiraron ataque pobrecito su compa va a revivirlo y lo... y lo remata ahí jajaja sí, tenemos gente allá ya saben que estoy arriba estamos muy separados ay, están arriba conmigo, están arriba júntense, 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 júntense iluminati, vente, vente acá donde estamos yo y Hugo abatido por acá iluminati eh, güey estaba queriendo bajar ese güey que estaba bien esquina vale, güey, güey por cierto, ¿dónde están ustedes para ir con ustedes? yo voy por mi loadout vayan por el loadout y venganse hacia nosotros sí, venganse hacia nosotros estamos aquí tengo gente aquí enfrente con enfrente, ¿a qué te refieres con enfrente? por aquí compramos a Corrucú voy voy a comprarlo cúbreme aquí a la tienda de acá al final sí, sí, sí voy contigo, voy contigo ah, eso sí están arriba campeón con los de arriba bajarlos ya lo traemos, güey ahí siguen hijo de los ándale este güey ya los bajé como tres veces a todos no, pero atrás hay un güey este reanimando ya sé, ya sé es una Rose es un Nilsim y eso no y es un Minotauro o sea ya esos ya los bajé como diez veces a cada uno y no por eso ni se paran en placa pero ahorita van a tener que bajar, vas a ver cuándo, cuándo, cuándo cuándo, cuándo aquí están ah, ya lo vi, ya lo vi gracias por todo pero vete, vete, vete eh, ahí con eso ya, ya tengo una kill asegurada al menos o sea ese tipo de que ya no vaya a venir es increíble, güey o espero que ya no vaya a venir ay, eso estuvo hermoso para el el... 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 el cual parece nada más queda un güey, nada más queda un güey nada más queda un güey nada más queda un güey jajajajajaja es lo que te puedo vamos a comprar un UAV aquí abajo ya no es necesario un UAV ahora lo vi queda un giro muerto ganado ooo buen güey no, se envía un poco cool güey y a dos minutos de que pase algo se supó o no pasa nada no, stop, stop I can get the guy oh no, I can get the guy oh no, I can get the guy oh no, I can get the guy gjs guys, gjs gjs